Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de la lectura del día Hoy es miércoles de la Semana Santa Miércoles de la Semana Santa La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías capítulo 50 versículos 4 al 9 En aquel entonces dijo Isaías El Señor me ha dado una lengua experta Para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído Para que escuche yo como discípulo El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras Y yo no he opuesto resistencia Ni he echado ni me he echado para atrás Ofrecí la espalda a los que me golpeaban La mejilla a los que me tiraban de la barba No aparté mi rostro a los insultos y salivazos Pero el Señor me ayuda Por eso no quedaré confundido Por eso endurecí mi rostro como roca Y sé que no quedaré avergonzado Cercano está de mí el que me hace justicia ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente El Señor es mi ayuda ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 68 Y el responsorio es Por tu bondad Señor, socórreme Por tu bondad Señor, socórreme Por ti he sufrido injurias La vergüenza cubre mi semblante Extraño soy y advenedizo Aún para aquellos de mi propia sangre Pues me devora el celo de tu casa El odio del que te odia en mí recae La afrenta me destroza el corazón y desfallezco Espero compasión y no la hallo Consoladores y no los encuentro En mi comida me echaron y él Para mi sed me dieron vinagre En mi cantar exaltaré tu nombre Proclamaré tu gloria agradecido Se alegrarán al verlo los que sufren Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo Porque el Señor jamás desoye al pobre Ni olvida al que se encuentra encadenado Por tu bondad Señor, socórreme El evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 26 Versículos 14 al 25 En aquel tiempo uno de los doce Llamado Judas Iscariote Fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo El primer día de la fiesta de los panes ácimos Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió Vayan a la ciudad A casa de fulano y díganle El maestro dice Mi hora está ya cerca Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado Y prepararon la cena de Pascua Al atardecer se sentó a la mesa con los doce Y mientras cenaban les dijo Yo les aseguro Que uno de ustedes va a entregarme Ellos se pusieron muy tristes Y comenzaron a preguntarle uno por uno ¿Acaso soy yo señor? Él respondió El que moja su pan en el mismo plato que yo Ese va a entregarme Porque el Hijo del Hombre va a morir Como está escrito de él Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado Más le valiera a ese hombre No haber nacido Entonces Preguntó Judas El que lo iba a entregar ¿Acaso soy yo maestro? Jesús le respondió Tú lo has dicho Palabra del Señor Muy bien Damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy En este día miércoles de Semana Santa Ya mañana es Jueves Santo Y empezaremos el triduo El triduo de esta Solemnidades, solemnidades La Semana Santa Fiestas en las cuales están fundada nuestra fe Particularmente en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Toda la temporada de cuaresma La cual hemos utilizado para prepararnos Pues que no sea en vano Que no sea en vano el tiempo que hemos dedicado Quizás a disciplinas Quizás a devociones O momentos que hemos dedicado Para estar en presencia de Dios Y dejar que Dios nos ayude A identificar, a nombrar Todo aquello que nos separa Tanto de Dios Como del prójimo Como de nosotros mismos Para que En esta celebración de la Semana Santa En esta pasión, muerte y resurrección De nuestro Señor Jesucristo No seamos simplemente Observadores Espectadores De lo que estamos celebrando Sino participantes activos En este drama de vida y muerte En la cual Nosotros también somos llamados A participar En esta gran Pascua de liberación De la muerte a la vida De la oscuridad a la luz Del estar encarcelado Para encontrar en Cristo La liberación de todo aquello Que me separa Tanto de Dios Como del prójimo Como de mí mismo Y retomar esa dignidad Esa identidad Que es nuestra Como hijos e hijas Amados de Dios En esta primera lectura Que viene del profeta Isaías Tenemos el tercer De cuarto De cuatro cánticos Del siervo de Yahvé El siervo de Dios O como también a veces Se refiere a él El siervo sufriente De Dios El cuarto El cuarto cántico Lo leeremos El viernes Viernes Santo Dice el profeta Isaías En aquel entonces Dijo Isaías El Señor Me ha dado Una lengua experta Para que pueda Confortar Al abatido Con palabras De aliento Recordamos Que el profeta Isaías Escribe Estas profecías Para el pueblo De Israel Que se encuentra En el exilio Babilonia Y busca Con estas palabras Particularmente De consuelo En esta sección En este segundo libro De Isaías O como también se le llama El libro De la consolación Para dar ánimos A este pueblo Que ya estar Por salir de ese exilio Y regresar A Israel Para reconstruir el templo Y estas palabras Pues son de aliento Aquí la persona Que se configura No es La figura Colectiva De Israel Ahora ya Se concentra En una persona En un individuo Que es Aquel que se identifica Como el siervo De Yahvé Eso Son palabras Que se aplican Perfectamente A la persona De Cristo Y en este cántico Tenemos Prácticamente Definida La experiencia Que Jesús mismo Pasará En su pasión Y que lo llevará A la cruz Pero la cruz No es la última palabra Es la resurrección Que se impondrá Ante la violencia Del mundo Ante el odio El mundo Ante el rechazo Del mundo Del autor De la vida Y Porque el amor No puede ser destruido Y enterrado Porque tarde o temprano Resucita Pues Esa ofrenda De sí mismo Esa entrega Esa donación De sí mismo De Jesucristo Pues no puede ser Ignorada Y rechazada No puede quedar Pasivamente enterrada Por eso Dios Lo resucita Porque repito El amor Nunca puede ser Destruido Y enterrado Porque tarde o temprano Resucita Dice el profeta Isaías Mañana tras mañana El Señor Despierta Mi oído Para que escuche yo Como discípulo Aquí tenemos El sentido De que El siervo De Yahvé El siervo De Dios En este caso Jesús Pues Tiene constantemente El oído Puesto A la voluntad De Dios Jesús Nunca se apunta A sí mismo Nunca se proclama A sí mismo Él Constantemente Proclama Y dice solamente Lo que Dios Padre Le ha revelado Le ha encomendado Y solamente busca Hacer la voluntad De Dios Padre Aún Hasta la muerte Misma Y es una muerte Pues que Jesús No deseaba Y es una muerte Que Jesús Le pidió A Dios Que si era posible Que no pasara Por ese Por ese Cáliz Pero aún así Jesús Como también Nosotros Tenemos que Confiarnos A la voluntad Del Padre Aún cuando No podamos Ver claramente El porqué De las cosas Aún cuando No entendamos El porqué Del sufrimiento El porqué De persecución El porqué De las cosas Tal como las vivimos Y aún cuando No podamos Ver los frutos De nuestro trabajo De nuestro sacrificio A últimas Tenemos que Confiarnos En aquel Que nos ha llamado El Señor Dios Dice Isaías Me ha hecho Oír sus palabras Y yo No he opuesto Resistencia Ni me he echado Para atrás ¿Por qué Esto de No poner resistencia A la palabra? Porque en la mentalidad En la mentalidad Del antiguo testamento En la mentalidad Hebrea Escuchar No simplemente Es el acto De oír Escuchar Es oír Lo que se nos comunica Es entender Lo que he escuchado Es asimilar Lo que he entendido Y después Poner en práctica Lo que he asimilado Así que el acto De escuchar Repito No es solamente Es el oír Lo que se nos da Es entenderlo Es asimilarlo Es identificarnos Y después Vivirlo Ponerlo en práctica Y a eso Isaías O el En este caso El siervo de Dios No ha hecho Resistencia Sino que Está Hay una unidad Unidad completa Con la voluntad de Dios Y es lo que vemos Y es lo que vemos Manifestado Claramente En la vida De Jesús De que hay una unidad Una unidad Explícita Entre él Y Dios Padre Y él solamente Busca hacer La voluntad De Dios Padre Aunque Esta 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 fidelidad A Dios A la voluntad De Dios Padre Pues lo llevará A la cruz Pero es una Fidelidad Que está Fundada En la intimidad En la confianza En el amor Dice Isaías Ofrecí la espalda A los que me golpeaban La mejilla A los que me tiraban De la barba No aparté mi rostro A los insultos Aquí entra Entra Un tema Yo creo que es De suma importancia El tema De De donde nosotros Nos agarramos Para Armar Nuestra Identidad Y dignidad De donde nos Agarramos Para construir El sentido De quien soy yo Y A la vida A la cual Soy llamado Porque Si Permitimos Que Las acciones Que las Actitudes Que las Opiniones O que Aún La violencia De otros Determinen Quien soy yo Y como Respondo A la vida Aún A la violencia Aún Al rechazo Entonces Yo ya No tengo Control De mi Identidad Y mi Dignidad Sino 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 que Lo he Cedido A aquellos Que Me Definen Tanto Con sus Palabras Con sus Actitudes Con sus Acciones Con su Violencia Y algo Que tenemos Impresionantemente Plasmado En Jesús Mismo Es de que Él nunca Nunca Se deja Determinar Por las Acciones Del mundo Por lo que Recae sobre Él Por las Críticas Por el Rechazo Aún Por la Violencia Misma A cada Paso Que Jesús Va dando Aún El tiempo Propicio El tiempo De su Arresto El tiempo De su Condenación Y entrega No No son Sus críticos No son Sus enemigos Quien lo dictan Lo dicta Dios Por eso Constantemente Leemos en los Evangelios Particularmente En el Evangelio De Juan Que Constantemente Repite Esto De que Jesús Se les Escapa Entre las Manos Porque Su Tiempo No Ha Llegado Así Que El tiempo Propicio El tiempo Kairos Lo Determina Dios Y Jesús Mismo También Él No se Deja Definir Por Las Actitudes Acciones Palabras O Aún La Violencia Misma De Los Que Lo Odian De Los Que Lo Rechazan De Los Que Lo Entregan Para Ser Crucificado A Cada Paso Aún Colgando En La Cruz Es Jesús Quien Determina Quien Es Él Y Cómo Responde A Lo Que El Mundo le Da A Lo Que El Mundo Le Está Haciendo Hay Algunos Que Dirán Que Lo Que Jesús Vivió Lo Que Jesús Resistió Y La Y Describirá Quizás La Actitud Y La Acción De Jesús Como Algo Pasivo Pero No Hay Nada De Pasividad En La Forma Que Jesús Enfrentó Su Propia Pasión Y Muerte No Porque No Se Dejó Definir Por El Mundo Él A cada Paso Respondía Según Su Identidad Y Dignidad Y Cuál Es Su Identidad Es El Enviado De Dios Es El Hijo De Dios Es El Mesías Y Por Tanto Su Forma De Responder A A Un A Los Insultos A Un A La Violencia Que Recae Sobre Él A Ante La Muerte Es Su Identidad Como Él Se Fortaleza Para Actuar Para Responder Porque Cuando Cedemos Nuestra Libertad De Quién Somos Y La Vida La Cual Somos Llamados Cuando Cedemos Esto A Otros Entonces Otros Determinan Quién Soy Yo Otros Determinan Mis Acciones Otros Determinan Mis Actitudes Y Este Ceder Ceder Nuestra Libertad Pues Entonces Prácticamente Tiramos La Toalla Y Decimos Rechazo No Quiero Lo Que Dios Me Dice Que Soy Y La Vida La Cual Soy Amado Y Prefiero Que El Mundo Me Defina Prefiero Que Otros Me Defina Prefiero Que La Violencia Prefiero Que El Rechazo Del Mundo Me Defina Quién Soy Y Aquí Reside La Fortaleza De Jesús Aquí Reside Digamos La La Grandeza A La Voluntad De Dios Padre Que Aunque Él Mismo Está Tratando De Evitar Porque Si Jesús Buscara El Sufrimiento Por El Sufrimiento Fuera Un Masoquista Y Jesús No Es Un Masoquista Jesús Sufre Jesús Es Arrestado Es Condenado Es Entregado No Porque El Padre Desea Eso Sino Como Consecuencia De Su Fidelidad A La Voluntad De Dios Por Consecuencia Al Por Consecuencia La Compasión A La Misericordia Por Consecuencia A La Justicia De Dios Y Aquí Está La Integridad De La Vida De Jesús La Integridad De Una Vida Unida Completamente A La Voluntad De Dios Padre Por eso Jesús Constantemente Nos Dirá En Los Evangelios Yo Y El Padre Somos Uno Hay Una Identidad Plena Y Completa Esto Es Lo Nos Dice En Las Cartas Cuando Dice Él Ya No Soy Yo Quien Vive Sino Cristo Quien Vive En Mí También Pablo Describe Esta Unidad Esta Identidad De De Mismo Con La Voluntad De Dios En Jesucristo Y Esto Es A Lo Que Todos Todos Nosotros Somos Llamados No Repito Que Aunque Nosotros No Podamos Entender El Porqué De Las Cosas Particularmente El Porqué Del Sufrimiento No A Últimas También Tenemos Que Confiarnos A Aquel Que Nos Ha Llamado Y Confiar De Que La Integridad De Nuestras Vidas La Integridad De Nuestra Fidelidad Pues Dios Sacará Frutos De Esto De Alguna Manera No Y Esto Es Esta Es La Fe Esta La Confianza La Últimas A Lo Que Somos Llamados A Poner Nuestras Vidas Porque Si Veramente No Creemos Y No Confiamos Que El Amor Triunfará De Que La Justicia Dios Se Impondrá De Que La Misericordia Es El Camino Del Reino Entonces No Tenemos Nada Que Contribuir Al Mundo Ni Al Reino De Dios Si No Estamos Convencidos De Esto Entonces Que Es Lo Que Promovemos Como Disípulos De Jesucristo Que Es Lo Que Damos Y Compartimos A Otros Lo Que Modelamos Para Otros Si No Es La Fe Y Convicción De Que El Amor Triunfará De Que La Justicia De Dios Se Impondrá Si No Es Esto Los Ideales Que Nos Mueven Y Que A Últimas Somos Llamados A Confiarnos Aún Ante El Sufrimiento Aún Ante La Muerte Misma Entonces Aquí No Hay Buena Nueva Esto Es Lo Que Jesús Nos Modela En Su Propia Vida No Simplemente Nos Lo Enseña Lo Modela En Su Propia Vida Y Esto Es A Lo Que Somos Invitados Particularmente En Esta Semana Santa A Identificarnos Con Esta Visión Del Reino Que Dios En Jesucristo Nos hace Nos Revela Para Nosotros Dice El Profeta Pero El Señor Me Ayuda Por Eso No Quedaré Confundido Por Eso Endurecí Mi Rostro Como Roca Y Sé Que No Quedaré Avergonzado Cercano Está De Mí El Que Me Hace Justicia Quien Luchará Contra Mí Quien Es Mi Adversario Quien Me Acusa Que Se Me Enfrente El Señor Es Mi Ayuda Quien Se Atreverá A Condenarme Estas Son Las Palabras Que Inspiran A Todo Hombre A Toda Mujer Que Se Entrega Completamente A La Voluntad De Dios Padre Aun Cuando El Mundo Se Le Echa Encima Aun Cuando Quizás Sus Más Cercanos Lo Abandonan Lo Rechazan Y Pone Toda Su Confianza Toda Su Confianza En Aquel Que Lo Ha Llamado Pasemos Ahora Al Evangelio De Hoy Es La Versión De Marcos Que Escuchamos Ayer Del Evangelio De Juan En La Última Cena Y Aquí Se Nos Presenta Nuevamente La Traición De Jesús Por Judas Hay Un Dato Diferente En Esta Versión De Mateos Es De Que Cuando Se Lleva A Cabo La Última Cena Ya Judas Ha Traicionado A Jesús Ya Lo Ha Entregado Y Solamente Ahora Buscará El Momento Para Llevar A Cabo La Traición Que Ya Ha Preparado Con Los Que Buscan Matar A Jesús Dice El Evangelio De Mateo En En Aquel Tiempo Uno De Los Doce Llamado Judas Iscariote Fue A Ver A Los Sumos Sacerdotes Y Les Dijo Cuanto Me Dan Si Les Entrego A Jesús Ellos Quedaron En Darle Treinta Monedas De Plata Y Desde Ese Momento Andaba Buscando Una Oportunidad Para Entregárselo Este Número Treinta Monedas Es Un Número Muy Simbólico Que Sacarías Fue También Vendido A Sus Enemigos Y Dios Le Dice A Sacarías Que Como Símbolo De Protesta Pues Que Tome Esas Monedas Y Las Ponga En En El Templo Y Judas Mismo Después De Igualmente Tira 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 Ese Precio Que Le Han Pagado Por La Entrega De Jesús A Ellos El Primer Día De La Fiesta De Los Panes Ácimos Esta Fiesta De Los Panes Ácimos Es Una Fiesta Que Está Que Prácticamente Va De Mano En Mano Con La Fiesta De La Pascua Judía Y En Esta Fiesta De Los Panes Ácimos Son Seis Días Que Prácticamente Después Terminan O Da Comienzo A La Festividad De La Gran Pascua La Cual Celebra La Liberación Del Pueblo De Israel De La Esclavitud En Egipto Así Que Esta Celebración De La Gran Pascua Es También Una Celebración A La Cual Somos Llamados A Hacernos Parte En Cierta Manera Hacer Nuestra Esta Experiencia De De La Pascua De Pasar De La Vida De La Muerte A La Vida De Pasar De La Esclavitud A La Libertad De Pasar De Ser Un Pueblo O Una Persona O Una Familia Viviendo En Oscuridad Para Pasar A La Luz De La Nueva Vida En Cristo Así Que No Solamente Somos Llamados A Ser Espectadores De Esta Fiesta De Este Evento Sino También Participantes En La Cual Ponemos En Juego También Nuestras Vidas Al Dejarnos Atraer Por Dios Para Que Él Nos Ayude A Retomar Nuestra Dignidad Como Hijos E Hijas De Dios Si Esta Celebración De La Pascua Es Simplemente Un Recordar Un Celebrar Sin Que Haya Nada En Juego Sin Que Haya Nada Que Nos Recomprometa En Nuestro Disipulado Nuestro Seguir A Jesucristo Pues Entonces Esto Simplemente Una Fiesta Como Tantas Pero Una Fiesta En La Cual No Hay Vida En La Cual Simplemente Es Celebración Pero Que No No Hay Vida Porque No Impacta Nuestro Ser Mismo No Impacta Nuestro Sentido De Vida Nuestro Llamado Nuestro Disipulado Dice El Evangelio Los Disípulos Se Acercaron A Jesús Y Le Preguntaron ¿Dónde Quieres Que Te Preparemos La Cena De Pascua Él Respondió Vayan A La Ciudad A Casa De Fulano Y Díganle El Maestro Dice Mi Hora Está Ya Cerca Voy A Celebrar La Pascua Con Mis Disípulos En Tu Casa Ellos Hicieron Lo Que Jesús Les Había Ordenado Y Prepararon La Cena De Pascua Al Atardecer Se Sentó A La Mesa Con Los Doce Y Mientras Cenaban Les Dijo Yo Les Aseguro Que Uno De Ustedes Me Va A Entregar Que Palabras Más Duras Más Amargas Que Tener Que Escuchar Y Que Los Disípulos Quizás Se Cuestionen A Si Mismo No Seré Yo Seré Yo Quien Lo Entregue En Realidad Somos Nosotros Fueron Ellos También Que A Últimas No Solamente Lo Entregarán Como Judas Sino También Lo Lo Negarán Que Lo Conocen Como Pedro Y Quien De Nosotros No Puede Confesar De Que A Pesar Que Conocemos Su Palabra Su Mensaje De Que A Pesar Que Hemos Comido Con Él En La Sagrada Eucaristía De Que A Pesar Que Lo Llamamos Nuestro Señor Nuestro Salvador Nuestro Redentor Nuestro Amigo Y Que Aún Así Lo Hemos También Traicionado De Que Le Hemos Dado La Espalda Quien De Nosotros No Puede Decir Eso Así Que Aunque Se Nos Haga Muy Fácil Condenar Las Acciones De Judas Por Ejemplo También De Pedro Que Niega A Jesús Pues No Somos Muy Diferente Que Ellos Ahora La Diferencia Profunda Y Grande Entre Un Judas Y Un Pedro Es De Que Judas Se Dejó Llevar A La Desesperación En Vez De Regresar A Jesús Arrepentido Como Lo Hizo Pedro Pedro Regresa Arrepentido Regresa También Avergonzado Y Humillado Por Haber Negado A Jesús Haberlo Abandonado En Su Momento Más Crítico Pero Aunque Su Pecado Y Su Ofensa Es Grande También Pedro Tiene Un Corazón Sensible Para Decir La He Regado He Pecado Te He Dado La Espalda Te He Traicionado Te He Negado Pero Regresa Regresa A Jesús Arrepentido Y Esto Es Lo Que Le Da La Grandeza A Pedro De Que Tan Grande Es Su Pecado Su Ofensa Pero También Su Capacidad De Recapacitar Y De Regresar Y Decir Perdóname En Esto Yo Creo Que Hemos De Aprender Mucho Del Ejemplo Que Pedro Nos Da Porque Repito Ninguno De Nosotros Podemos Decir Que No Hemos Traicionado O Rechazado O Darle La Espalda A Jesús Todos Lo Hemos Hecho Y Esto No Simplemente Lo Hemos De Justificar Con Decir Soy Humano No Eso No Es Ninguna Justificación Porque Nuestra Debilidad No Es Ninguna Justificación Sino Confirmar Nuestra Necesidad Constante De Estar Unido A Aquel Que Nos Llama A La Vida Aquel Que Nos Consagra A La Vida Y A La Misión De Nuestra Fe Así que Hermanos Tenemos La Opción De Seguir El Ejemplo De Un Judas Que Se Deja Llevar Por La Desesperación O El Ejemplo De Un Pedro Que Bajando La Cabeza Reconociendo Su Traición Su Rechazo Su Negación De Su Amigo De Su Señor Regresa Regresa Para Hacer No Solamente Perdonado Sino También Reconciliado Y Retomar Retomar No Solamente Su Identidad De Quien Dice Dios Que Es Sino También Su Misión Y Y Es Esta La Experiencia La Experiencia De Un Pedro Que A Pesar De Sí Mismo Jesús Resucitado Le Dirá Pedro Ven Regresa Regresa Y Revístete Con Tu Dignidad La Dignidad Que Yo Te He Dado Pues Ya Mañana Será Jueves Santo Hermanos Nunca Es Tarde Para Regresar A Nuestro Padre Nunca Es Tarde Para Retomar Nuestra Dignidad Nunca Es Tarde Para Decir Señor Perdón Señor Sáname Señor Hazme Tuyo Mi Nombre Es Padre Tony Díaz Misionero Claretiano Que Dios Los Bendiga Radio Claret América Presentó Sediento De Ti La Palabra Fuente De Vida Sus Comentarios Son Importantes Contáctenos En Radio Claret América